Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching, tu espacio de entrenamiento emocional. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico, sobre el que probablemente ya hayas oído varios posicionamientos. ¿Debemos ignorar al bebé cuando está llorando? Vamos a verlo. John Gottman es un reconocido investigador de las emociones en la infancia y tiene una respuesta clara para nuestra pregunta. No, no debemos ignorar al bebé cuando llora. Y para justificar esta respuesta te voy a hablar de los tres daños emocionales que pueden sufrir los bebés si persistentemente los dejamos llorar. Se trata de tres daños emocionales que se generan en la infancia, pero que pueden acompañar a ese ser humano a lo largo de toda su vida adulta. Primer daño emocional. Sus emociones destructivas se vuelven exponenciales. Cuando una madre o un padre tranquiliza al bebé cuando llora, lo que hace es transformar su estado emocional destructivo en un estado emocional de bienestar y tranquilidad. Si por el contrario dejamos llorar al bebé, las emociones destructivas que está experimentando en ese momento, que probablemente sean ansiedad, miedo o ira, van a desencadenar en más emociones destructivas. Si su emoción es ignorada, esa emoción se alimenta a sí misma y crece de forma exponencial. Imagina lo que puede ser ser un bebé, tener miedo y ver que nadie te va a ayudar. ¿Qué crees que sentirá? Muchísimo más miedo. Cuando ese bebé se convierta en una persona adulta, muy probablemente experimente las emociones destructivas de forma tortuosa, porque su subconsciente ha aprendido que una emoción destructiva deriva en esa misma emoción intensificada. Segundo daño emocional. No aprenden a desarrollar su autocontrol. Los seres humanos aprendemos de lo que vemos, pero sobre todo de lo que vivimos. Cuando una madre o un padre calma al bebé que está experimentando una emoción destructiva, sin pretenderlo le está mostrando el modo de cambiar ese estado emocional. Le está diciendo, te sientes mal, pero ahora te vas a sentir bien. Y el bebé pasa a un estado emocional mucho más calmado e incluso constructivo. Cuando ese bebé llegue a ser una persona adulta, ya habrá aprendido a provocar en sí mismo ese cambio de estado emocional. Tal vez de un modo inconsciente, pero ante un episodio emocionalmente destructivo, sabrá cambiar el chip para que esa emoción se disuelva, porque toda la vida ha comprobado que es posible. Tercer daño. Blindan su libertad emocional. Cuando una persona adulta experimenta las emociones destructivas, como hemos visto hasta ahora, de forma exponencial y sin capacidad de autocontrol, es muy fácil que acabe encerrándose en un estado evitativo. Ha llegado a la conclusión de que el único modo de no experimentar las tortuosas emociones destructivas es tratando de no sentir. Blindará su corazón para evitar los golpes de la vida, porque sabe que cuando el golpe llega no puede hacer nada para protegerse. Por lo tanto, lo mejor es no arriesgarse a sufrir. Bien, ya hemos visto los tres daños emocionales que se derivan de ignorar al bebé cuando está llorando. Te los recuerdo. 1. Sus emociones destructivas se vuelven exponenciales. 2. No desarrollan su capacidad de autocontrol. 3. Blindan su corazón. Ahora te reto a que aportes tus propios argumentos y experiencia personal a este tema. Si crees que cuando el bebé llora lo mejor que podemos hacer para su desarrollo es atender sus necesidades y tranquilizarlo, cuéntanos por qué. Y si por el contrario opinas que es mejor dejar al bebé llorar un rato antes de atenderlo, también danos tus razones. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Gracias. 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 Gracias.